Música ¡Ay! 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 Está bien con las patas Pueblo, me voy a dejar que me va a pegar ¿Cuándo te maté, mi hijo? ¿Pero qué, no te maté? ¿Quién no te la volvió? Pero mientras, ¿cuándo dormaste? A mí se sentaba Y nos estamos echando una afeitadita Para quedar más prolija Es una norma, digo Siempre hay que ir medio prolija Y esto lo hacemos casi todas Antes de ir a correr, siempre lo hacemos Por si salimos de una foto, ¿eh? A ver, bueno A veces nos lo dejan, pero Y siempre se prolija y tengo que dar más lindo, ¿no? No, 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 no No hay tiempo ¿Y el perfume, la ven? ¿Y el perfume, la ven? ¿El perfume, la ven? Ahí echaba un poquito Por el momento Por el momento estamos pronto Digo, voy a tratar de seguir hasta que puedan Hasta que el cuerpo aguante, hijo ¿Y ganamos o no ganamos, Julio? Vamos a ver Vamos a ver si podemos ganar Para que puedan No hay que salir ¿Para estar acá hoy con el barro, Julio? Ah, va a estar Ahora vos Está bravísima la cancha Vamos a ver qué pasa Ahora hay que barrarse un poco Si nos deja Corre adelante para no barrarse Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si me acuerdo me dijeron lo mismo Andaba en un paro de escoba siempre Si Si, si, todo En Colombia ¿Ves? No, mira, no quiero cámara Oye, esto es de Churse, ¿es medio ritual? No, esto es obligación ¿Es obligación? Seguro ¿Cuánto tenés que pesar, Julio? 56 kilos Y la chaquetilla El chaleco, no se lo contamos Son los 600 gramos El chaleco ¿No? Si, yo quiero decir ¿La dieta sirvió? Si ¿Estamos pronto? Estábamos Ahí está León 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 No va a matar el gol. ¿Y qué condición hay que tener para hacer choques? Estar bien todo lo que se vea. Y que te guste. Se aliviar es que te guste. ¿Nada más? Pienso que no. ¿Es verdad que los choques condicionan las carreras? No, no. Acá los que hacen las carreras son los que... la condición de carrera. Después van a que le toque. ¿Es cuestión de suerte, no? Sí, no. Nada más. Por ejemplo, ¿el favorito siempre gana? No, no. A veces fracasan todos. Ganan a veces. A veces una carrera de ocho carreras gana un favorito solo. Es segundo. Hay muchos factores. No, no, no. ¡Legreón! El partido último, el 7. Rodolfo Vega, Andale. Don Sisto. Salió el 3 adelante. Hace correr y pone tres cuerpos de ventaja sobre la Betis. A medio cuerpo, Infernal. A un cuerpo, Correa. Voy a la Lucerna. Un cuerpo, Clery Bay. A tres cuerpos, Vire. Voy a la Lucerna. Un cuerpo. Don Sisto y cierra. Rodolfo Vega dos cuerpos. Se sacó varios cuerpos. Los siguen. Infernal. A un cuerpo abierta. Correa. Voy a la Lucerna. Medio cuerpo por dentro de la Betis. Está abierto. En el terreno el 1. Clery Bay. A varios cuerpos. Dos. El 4. Cierra medio cuerpo. El 7. Rodolfo Vega viene volcando el codo. Con el 3 cortado. La delantera. Con varios cuerpos de ventaja. Ya están en plena recta final. Se pegó a la tabla hacia el número 3. Y corre con varios cuerpos. Los siguen. Infernal. Tercero. Correa. Voy a la Lucerna. Más de tanto. 150 metros para el eje. Tiene que comprometer que el cuerpo todavía. La delantera es el número 3. El 2 con la mano. 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 No llegas. Correa una carrera como mi padre. Por lo menos correr una. Una bepa. Saber cómo es, ¿no? La adrenalina. Sentir la adrenalina. Así que vamos a ver qué pasa. Te gasto de tiempo cumplirlo. Y soy joven. Vaya qué pasa. Mi padre no quiere, pero yo que tengo fe que le voy a cumplir. La opinión modesta mía, digo, esperemos que se arrime gente, gente nueva, las mujeres que apoyan a los maridos, que esto para nosotros es un trabajo. Y es un deporte, digo, el que vive con los caballos sabe cómo es. Y bueno, y la otra, que pareja más aprendizos, viste, que acá hay pocos. O sea, que en la escuela aprendiz, o algo, viste, porque hay pocos aprendices. Y uno ya va quedando viejo. No, que, te digo, me faltó, es una de las cosas importantes, digo, que esto no es una timba, digo. No es, pues, ¿qué hace rico con las carreras? No he visto ninguno, viste. Para mí es un deporte, para uno es el modo de vida. Pero para el patrón y los que lo rodean es un deporte, ¿no? Claro, pero, pero no se, no, se puede llevar. Bueno, y acá estamos terminando esta jornada por hoy, que no ganamos, no hicimos nada, pero terminar sano es muy importante para nosotros. Vos viste ahí en este caballo, estuvo un contratiempo, los mitré ahí, pegó, agarró un pozo con las patas y los usanamos, llegamos bien. Y por el momento, creo que estamos completos. Julio, ¿y a Julio chico cuándo le vamos a correr? No, no, que se dedique a otra cosa, jates, a ver, mirá cómo estoy yo. Lleno de barro y todo, ¿para qué quiere? Que se haga hombre y que se vaya para adelante. No queda otra. ¿Estamos? Muchas gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.